Esta noche, tras el informativo, podrán ver el segundo de los debates electorales que emite en esta campaña Canal Coín Televisión, y que en esta ocasión contará con la presencia en plató de los seis candidatos a la Alcaldía de Coín. La mecánica del debate será idéntica a la del que se celebró ayer con los números dos de las formaciones, y los temas que se abordarán serán desarrollo urbanístico y medio ambiente, economía y empleo, infraestructuras y deporte y juventud. Recordamos que el debate ha sido aprobado por la Junta Electoral Provincial.